¡Eso! 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 Aunque soy pobre, todo esto que te doy Vale más que el dinero porque seas amor Y con confíense más juntos los dos No importa que vida también la sociedad Aquí solo importa, no es un amor, te quiero Amor prohibido por mi vida por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos vive todo el mundo En primera vez, tengo que destruir el corazón Otra vez ¡Uh! ¡Eh! 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 Me gana así, me gana a ti, cada vez que lo veo a saber Mi corazón sé lo que sé, cada vez que lo veo a ser Y me pasa para gritar, así, así Y ahora les voy a cantar una ocasión que fue un éxito para nosotros aquí en la República Mexicana, también en los Towson News, primer éxito para nosotros, es una ocasión que será algo así ¿Cómo le hablo con tanto amor? Me diste a tú, ese marchito Me diste a tú, ese marchito Hoy Yo sé, perdí Pero Pero Ay Cómo me duele Y sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Sin ti no encontraste felicidad Tal vez Alguien más me la dará Y cómo le hablo con tanto amor Me diste a tú Y ese marchito Y me han hecho un oído Yo sé perder Y yo Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Eso Sí, señor Sí, señor Si vieras cómo duele Ver tu amor Con tu adiós Te amas mi corazón No sé No sé Si vieras Poder Amar Me debí Todo el amor Y que apuntar Todo el amor Con tanto amor Con tanto amor Me diste a tú Se marchito Me manchó Y yo Yo sé perder Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Con tanto amor Con tanto amor Me diste a tú Yo sé maldito Me manchó Y yo Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Siento algo que me manchó Un ritmo Que empieza a bailar Cómo me duele Todos pareja Todos Vamos a gozar Baila Baila Esta cumbia Mué Mué Mueve Las inicios Todos Las manos En algo Y grite Grite con locura Hey 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 Ánimo Hey 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 Sí Señor Baila Baila Esta cumbia Ritmo Ritmo Sigue igual Sin nadie Sé que de su lado Todos Vamos a bailar Sigue igual Sigue igual Sigue igual ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo la canta tan locura Si, si 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 Quiero bailarte, voy a necesitar Que vienes para allá, que vienes para allá De eso no vale, te lo tengo juntas Que vienes para acá, que vienes para allá De eso no vale, te lo tengo que tú Muevele, muevele y a Muevele, muevele y a Muevele, muevele y a No le muevas tanto a Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Baila, baila sin palabras No hay que mover al descansar Que vienes para ti Quiero bailarte en vuestra ciudad Te vuelves para allá, te vuelves para allá De eso no vale, te lo tengo juntas Te vuelves para allá, te vuelves para allá De eso no vale, te lo tengo juntas Te vuelves para allá, te vuelves para allá De eso no vale, te lo tengo juntas Te vuelves para allá, te vuelves para allá De eso no vale, te lo tengo juntas De eso no vale, te vuelves para allá, te vuelves para allá De eso no vale, te vuelves para allá, te vuelves para allá Oh, 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 oh Tantas lágrimas que estoy derramando Oh, 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 oh Todo lo que te vuelves para allá, te vuelves para allá, te vuelves para allá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que siempre me haces tan feliz Oh, 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 oh Ya que avisan que te conocí Oh, 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 oh Y desde aquí no es un cantadín Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todo lo que me hace dar todo Oh, 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 oh Seguir Don La Potoliqui Oh, 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 oh Que siempre me hace tan feliz Oh, oh, oh Que se me derrote ya se está borrando Oh, oh, oh Que tantas lágrimas que estoy derramando Es todo lo que me quieran de tu amor Solo fotos y cuentos 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todo en pie! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Y de muchachas Y de muchachas que no me arrepentí No voy a ver el sueño de mi gala Aunque esa pobre tenga un carro viejo Me trata como rindo el nombre de veredad Y aunque tenga la cara en la chacha Lo que importa es que voy a ir Tampoco seré el más guapo Pero si es mi novio Bien Y de muchachas Paso pasigo No nekis de tambal ya Y de muchachas Lo que importa es que voy a ir Y de muchachas Paso pasigo No nekis de tambal ya Y de muchachas Lo que importa es que voy a ir Y de muchachas Para mirar ¡Salo! ¡Salo! ¡Salo!